¿Cómo está candidato? ¿Cómo está gobernador? Perdón, que estoy tan acostumbrado a entrevistar a solo candidatos más que a personas en el cargo de ejercicio. ¿Cómo está su salud? ¿Qué le pasó el lunes? Problema molar, porque tengo ahí, me están haciendo una intervención en la parte del maxilar superior, entonces estaba con algunos, pero con algunos temas menores, son temas menores, así que, pero estaba con un poco anestesia, entonces preferimos estar en mejores condiciones, pero estoy bien, estoy bien, estamos full, estoy en mi cargo de gobernador regional hasta el 26 de septiembre, y después vamos a entrar ahí en un periodo muy álgido, que va a ser el periodo de campaña. Usted actualmente, bueno, es gobernador de la región de Valparaíso, ¿cuánto ha cambiado Rodrigo Mundaca desde que salió electo hasta ahora? Guau, ¿cuánto ha cambiado? Bueno, esto es una pega que, esta región, Juan, es una, debe ser la región más importante del país, después de la región metropolitana, la región metropolitana tiene 52 comunas, nosotros tenemos 38, tenemos 8 provincias, incluyendo 2 territorios insulares, Juan Fernández y Rapanui, y por tanto estoy 24-7, o sea, estamos full, y la verdad que estos 3 años han sido súper vertiginosos, han pasado muy rápido, y hay algunas cosas que han cambiado desde el punto de vista de los patrones conductuales, ya no salgo mucho, no frecuento muchos lugares muy masivos, porque estoy permanentemente muy dedicado a lo que ocurre en mi región, en fin, hemos perdido algo de privacidad, sin duda, porque es un cargo que te demanda muchísimo, cuando tienes una región que es extraordinariamente importante, pero tiene muchísimas asimetrías, así que estoy dedicado a tiempo completo. Oiga, y usted va ahora como independiente cupo frente amplio, ¿por qué no derechamente como militante del frente amplio? No, yo soy militante del frente amplio, en la vida anterior también participé de una primaria, me invitaron a participar de una primaria, en mi condición de militante de Moatima, la organización nuestra, participé en mi condición de independiente dentro del pacto del frente amplio, y me convertí después en el candidato del pacto, de todos los partidos del que integraban el pacto, y en esta ocasión pensábamos que era mantener la independencia, para nosotros siempre ha sido muy importante, porque además yo provengo de un movimiento socioambiental que surge en la provincia de Petorca hace muchos años, y que además quiere tener una lucha muy importante en el país, como es la desprivatización y mercatilización del agua. Y hemos querido mantener esa condición, el frente amplio ha patrocinado nuestras candidaturas, la vuelvo a patrocinar esta vez, y por tanto estoy en esa condición, estoy en una condición de independiente patrocinado por el frente amplio para poder disputar este segundo proceso electoral. Y dado que viene de Moatima, y que ahora es el gobernador y aspira a un segundo periodo consecutivo como gobernador, ¿en cuánto avanzó este periodo en cuanto a desmercantilizar el agua? La verdad que hay distintas responsabilidades, yo en el caso particular de como gobernador regional, yo no formulo políticas, Juan, en la parte de lo que hago en rigor, pongo en valor lo que es política pública en materia de agua. Ahora, lo que sí me toca hacer, un tercio de nuestro presupuesto, diría yo, se nos van en iniciativa hídrica. Te explico, junto con el conjunto de consejeros regionales hoy día, nos toca financiar muchísimos alcantarillados en la región de Valparaíso, aunque te parezca increíble, en el siglo XXI todavía tenemos miles de personas que no tienen alcantarillados. Entonces, hacemos muchas iniciativas de esa naturaleza, nos toca trabajar con los sistemas comunitarios de agua potable rural, con los APR, donde tenemos muchos proyectos de fortalecimiento de la gestión comunitaria de las aguas. Tenemos una política hídrica, hemos formulado una política hídrica en la región de Valparaíso, y por cierto, que me toca participar cada cierto tiempo en distintos debates y en distintas iniciativas a nivel parlamentario, donde llevamos la voz de nuestra organización para precisamente consagrar el agua como un derecho humano y como un bien común. Y hoy día lo que hemos hecho desde el punto de vista de la política hídrica es fundamentalmente fortalecer la gestión comunitaria del agua, financiar servicios de alcantarillado a miles de personas que no lo tienen, y como te decía, en síntesis, también apoyar una serie de iniciativas parlamentarias que hoy día se discuten en el Congreso y que requieren de la voz de Moatima y que requieren también de la voz del gobernador en ejercicio. ¿Existe actualmente más personas con acceso al agua en la región de Valparaíso desde que cuando usted inició el cargo? Sin duda, sobre todo las personas que hoy día requerían dignidad, es decir, sobre todo las personas que hoy día aspiraban a tener alcantarillado. Imagínate lo que significa para una población en Santa María, ponte tú, en Putaendo, por ejemplo, en El Tavo, en San Antonio, en Cartagena, el poder contar con sistemas de alcantarillado es fundamental hoy día, porque eso tiene que ver básicamente con mejorar las condiciones de dignidad de la población, pero también tiene que ver con dotar a las personas de un servicio básico que es esencial. En ese sentido hemos avanzado muchísimo, no obstante que hoy día la concentración de la propiedad del agua se mantiene, hoy día las prácticas impropias de los cuerpos de agua se mantienen. Mira, a propósito de tu pregunta, el día de ayer nos levantamos un programa con SIREN, que es el Centro de Investigación de Recursos Naturales, y levantamos un programa que es bien interesante, levantamos un programa donde hoy día le estamos entregando, el día de ayer, entregamos 15 drones de alta gama a 15 municipios con un alto porcentaje de población rural, con la finalidad de que estos drones se pongan a disposición de los pequeños agricultores para cuidar los cuerpos de agua, diseñar sistemas de siembra, pero además también para que los drones nos permitan apoyar el proceso de descenso artícola en nuestra región, pero fundamentalmente proteger los cuerpos de agua con la finalidad de poder... ¿Proteger de ataques, de delincuencias, de cosas así? El agua en Chile se roba, o sea, y existen distintas formas de robarse el agua en los ríos, no sé si lo conoces, pero la construcción de drene son obras de ingeniería que van bajo tierra y capturan toda la agua subterránea, construir pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituido, correr los cercos para apropiarse de la calle a los ríos. Hay varias modalidades para poder usurpar o apropiarse del agua y estos equipamientos tienen por finalidad precisamente el poder verificar de manera instantánea el comportamiento de los cuerpos de agua, si hay algún tipo de práctica irregular, incluso desvío del curso del agua con la finalidad de favorecer un determinado proceso y por tanto iniciativas de esa naturaleza tenemos muchos. Lo mismo que hoy día estamos trabajando con 79 pequeños agricultores, 39 la comuna de Cabildo, 40 la comuna de Petorca, donde estamos sustituyendo fuentes de energía convencional eléctrica por paneles fotovoltaicos para implementar sistemas de riego a partir de paneles fotovoltaicos de energías renovables no convencionales. En ese sentido tenemos mucha iniciativa que lo que buscan es fundamentalmente dotar de dignidad a la población y particularmente a los pequeños agricultores para garantizar el tener agua para su siembra. Gobernador, si me pudiera mencionar un compromiso de su campaña anterior que cumplió y otra que quedó pendiente, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros siempre en materia de compromiso siempre dijimos que íbamos a tener una atención preferente por la atención primaria de salud, por APS, y en ese sentido el gobierno regional que me toca liderar y conducir hoy día para ponerlo en concreto y en valor, hemos dotado al Servicio de Salud Viña Quillota-Petorca con tres ambulancias, al Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio con seis ambulancias, al Servicio de Salud con Cagua con cuatro. Siempre dijimos que la salud iba a estar en la centralidad de nuestro quehacer. Nosotros hemos financiado, Juan, la adquisición de cinco mamógrafos móviles, dos para el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, uno para el Servicio de Salud Viña Quillota, otro para la Comuna de Limacho, otro para la Comuna de Quilpue, porque dentro de las patologías oncológicas con mayor causal de muerte en mujeres en nuestra región es el cáncer de mama. Por tanto, la prioridad en materia de salud era fundamental. Hoy día nosotros, junto a los consejeros regionales, nos ha tocado equipar la unidad neopediática y adulta del Hospital Carlos Van Buren, por ejemplo, que es uno de los hospitales más importantes de nuestra región y es un hospital que atiende pacientes oncológicos desde la tercera hasta la quinta región. En ese sentido, ese compromiso en materia de salud lo hemos cumplido ampliamente. Yo diría que en materia de medio ambiente, sin duda, nosotros en la bahía de Quintero, Juan, levantamos una especie de sensores electroquímicos con cromatógrafos de gases con la finalidad de tener una medición público-público y que no fueran las empresas que están alojadas en el complejo industrial de Quintero las que se autoauditaran, si lo queremos poner en esos términos. La verdad que, sí, porque tú sabes lo que ocurre en la bahía de Quintero, una titulada zona de sacrificio, ahí hoy día hay un conjunto de empresas y algunas de ellas han tenido un comportamiento bastante comprometedor en materia ambiental y siempre dijimos que levantar una red de sensores electroquímicos con cromatógrafos de gases de manera pública-pública era fundamental para tener una medición mucho más objetiva de lo que ha existido hasta este minuto. Iniciativas de esa naturaleza es que son muchas. Nosotros en materia de vivienda, aunque las cifras te parezcan exorbitantes, tenemos un convenio con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde hemos destinado 40.000 millones de pesos para habitabilidad, comprar terrenos, regulación de espacios públicos, asistencia técnica y apoyo a condominios sociales y eso lo estamos cumpliendo. La verdad que, del programa que levantamos, yo diría que del programa que levantamos que nos llevó a ser el primer gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso, yo diría que de ese programa, un 80 o 90% ya lo tenemos cumplido a esta fecha. Mira, un dato concreto. Durante nuestra gestión hemos construido más de 800.000 metros cuadrados de obra. Claro, eso equivale, para poner valor, equivale a 20 estadios ausalitos o a 23 hospitales Carlos Manbiure. Hemos generado más de 12.000 empleos, hemos puesto más de 12.000 luminarias en materia de seguridad. Entonces tenemos hechos que son muy concretos y que son el resultado del trabajo permanente con los territorios. ¿El gobernador considera que en los últimos años ha aumentado la inseguridad y los casos de delincuencia en su región? Sí, sin duda. Hoy día, de hecho, hay un último informe que habla de que en nuestra región los homicidios crecieron en un 14,5%. Evidentemente, hoy día en nuestra región, hoy día, Juan, tenemos un problema importante en materia de déficit de policía. Nosotros en la región, en materia de carabineros, hay un déficit de 2.000 policías. Y lo que hemos hecho en materia de seguridad no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero hemos insistido en la necesidad de relevar a carabineros de funciones administrativas. Es decir, en vez de andar notificando deudas, pensiones, deberían estar los carabineros en labores preventivas. Y, por tanto, hoy día en nuestra región se requieren aproximadamente 1.500 a 2.000 funcionarios civiles para liberar a carabineros de funciones administrativas. Yo, en materia de seguridad, mantenemos el sistema de televigilancia aérea. Mantenemos un sistema de drones, 8 drones de alta gama. Que esos drones, hay planeación de los vuelos, por tanto, las imágenes que ellos capturan muchas veces son medios probatorios para llevar a los delincuentes a la cárcel. ¿Va a aumentar esas cámaras o esos sistemas en los próximos años? Teníamos 6 y aumentamos a 8. Son de alta gama. Son, te estoy hablando de drones de alto valor. Te estoy hablando de un proyecto de más de 2.000 millones de pesos. Hoy día equipamos, nos toca equipar a las policías con vehículos policiales, tanto a la policía de investigaciones como a carabineros. Tenemos un centro regional de investigación de delitos medioambientales. Estamos en una cosa que es bien interesante, te puede interesar muchísimo. Te puede interesar mucho, hace un par de semanas atrás nos pidieron participar de un comité policial en Arica, Parinacota. Concurrimos con Monsanto, España. Y conocimos un sistema automatizado de identificación biométrica. ¿Qué significa esto? Este sistema automatizado de identificación biométrica, hay que enrolar a la población migrante, también a las chilenas y los chilenos, y se te puede identificar de manera facial, de manera dactilar y por voz. Y esto significa tener enrolado a una población que nos permite, en la práctica, cuando ocurren hechos delictuales, recurrir a la base de datos y ver si alguna persona que está enrolada pudiera ser partícipe de algún acto delictual. Por ejemplo, nosotros en materia de seguridad, yo diría que el gobierno metropolitano, el gobierno regional metropolitano, o Higgins y el Maule, somos de los gobiernos regionales que más recursos hemos colocado en materia de seguridad. Pero creo que también es muy importante hoy día, la seguridad no solamente tiene que ver, Juan, con fuerza y medio, también tiene que ver con la recuperación de espacios públicos, también tiene que ver con la construcción de campos deportivos, también tiene que ver con la reinserción, probablemente uno lo grande. ¿Qué ha habido de eso en su gestión? Muchísimo. En materia de reinserción, de hecho, este sábado, estuvimos entregando algunos incentivos para distintas actividades deportivas en nuestra región, y te comento, por ejemplo, hay una organización privada sin fines de lucro que tiene un programa que se llama Olas de Libertad, y ¿sabes qué es un programa muy bonito? Porque consiste en que a través del CERF se trabaja con aquellas personas que hoy día están en libertad condicional, por ejemplo. ¿El CERF? Sí, el CERF, se llama Olas de Libertad. Nosotros, en materia de reinserción, hemos financiado la construcción del módulo 104 y 114 de la cárcel pública de Valparaíso con la finalidad de poder segregar en origen. Me explico. Es que de los que son primerizos, no juntarlo con aquellos delincuentes que han sido reiteradamente... Claro, porque probablemente hoy día uno de los grandes déficits que tenemos en materia del combate a la delincuencia y en materia de no reincidir tiene que ver precisamente con la política, con una política de reinserción donde podamos separar precisamente a primerizos de quienes son avesados delincuentes. En ese sentido, hemos estado trabajando con mucha modestia, pero no hemos puesto muy a disposición en este sentido. Gobernador, ¿y cómo evalúa la situación o la realidad actual del transporte interurbano? La calidad de las calles. ¡Guau! Mira, a ver, sin duda que tenemos un problema grave con aquello. Quiero ponerlo, quiero partir en positivo y después, a propósito de tu pregunta, no aludirla. Hace dos semanas atrás estuvimos en el terminal número uno del puerto de Valparaíso recibiendo 44 buses eléctricos, que hoy día son 44 buses eléctricos que van a recorrer... No sé si tú conoces la región de Valparaíso, pero son 44 buses eléctricos que van a venir... Va a haber una ruta que va a venir desde Plasilla hasta Avarón. Otra ruta que va a venir solamente Plasilla interior. En Plasilla vivimos más de 90.000 personas, vivimos en Plasilla en este minuto. Una ruta que va a ir del Jardín Suizo a Avarón, Rodelillo a Avarón, con buses eléctricos. Creo que es una buena noticia, porque finalmente, cuando se invierte en vehículos eléctricos, también nos permite combatir el calentamiento global, porque son medios de transporte que no dependen de las fuentes de energía fósil, gas petróleos y gas, por tanto, no contaminan. Hoy día, en materia de transporte, en nuestra región, el año que viene, el 2025, se va a licitar el transporte público. Hemos estado apoyando una iniciativa del diputado Luis Cuello, que se llama Que Pase la Micro, pero el que pase la micro tiene que ver básicamente con cómo empresas del Estado y organizaciones como el Gobierno Regional de Valparaíso o otros gobiernos, entes públicos, participan de los procesos licitatorios, porque tendrías que coincidir conmigo que transporte público no existe. El Estado actúa como un regulador del transporte público, pero finalmente, quienes ganan... Tal como público así, claro, no existe. No existe el transporte público en el país, porque el Estado lo que hace es que actúa como un ente regulador. Entonces, pero finalmente, el transporte público, hoy día está supeditado a los propietarios de las micro, que le pagan salario bastante, por debajo del salario mínimo, a los conductores, y por tanto los conductores se hacen el complemento del salario cortando boletos, o no cortando boletos, y por tanto hoy día tenemos un serio problema en el transporte público. En nuestra región, para echar también de lleno en el tema, tenemos un déficit de conductores del orden de 2.000 conductores del transporte público, de 2.000. Estamos trabajando con el CENSE, formando a 500 conductoras del transporte público, y también hoy día el tema del transporte, creo que hoy día preocuparse del transporte significa tener más seguridad, significa hoy día tener mejores condiciones de vivienda, de habitabilidad, de transporte, de movilidad. Preocuparse del transporte significa hoy día preocuparse de las mujeres, preocuparse de los niños, niñas y adolescentes, pero sin duda que hoy día tenemos una situación grave en la región. Estamos esperando que la licitación del transporte público del 20-25 permita a empresas del Estado poder participar del acto licitatorio. Estamos trabajando en función de poder incorporar la electromovilidad como uno de los principios básicos de transporte y movilidad para reducir fuentes de contaminación, pero evidentemente hoy día el tema del transporte es un problema estructural que hay que abordarlo en plenitud y hay que construir un medio de transporte, Juan, que sea verdaderamente público y donde el Estado no juegue solamente un rol regulador, sino que el Estado se involucre y asuma su responsabilidad. ¿Por qué? ¿Es una garantía de que funcione mejor? Yo creo que al revés, es garantía de que funcione mejor privatizándolo, es como... No, claro, por eso le pregunto, pero ¿cuál sería la mejora en cuanto al hecho de que sea público? Lo que me dice es que yo tengo, yo soy, te lo voy a decir en estos términos y lo voy a decir así como lo declamamos siempre, yo soy partidario de la reapropiación social de aquello que fue público y hablo en materia de agua, tú vivías en Santiago probablemente, ¿no es cierto? En Santiago, sí. ¿Cuántos días te quedaste sin luz con los temporales? Ni uno. Ah, ¿no te cortaron la luz a ti? No, tuve suerte, tuve suerte porque en realidad fue justo al lado de mi calle porque la calle al frente se quedó sin luz creo que cada día, ¿cachai? Tuve suerte. Por eso te digo, cuando hoy día la distribución de energía se encuentra privatizada, cuando las empresas sanitarias proveedoras de agua se encuentran privatizadas y cuando te cortan el agua y te cortan la luz, finalmente el Estado no tiene ningún rol porque finalmente dependemos de la subjetividad de los privados que te repongan la luz o te repongan el agua. En el caso del transporte público ocurre lo mismo, o sea, yo sé de aquellos tuvimos incendios dantescos en la región a propósito de incendios del 2 y 3 de febrero, estuvimos dedicados íntegramente al trabajo con las comunidades afectadas durante cuatro meses, tuvimos una batalla permanente con Chilquinto, una empresa que está controlada por un holding chino para que nos repusieran la luz y estuvimos meses peleando para que nos repusieran la luz y meses peleando con la empresa sanitaria para que nos repusieran el agua porque finalmente el área que no está concesionado el servicio sanitario simplemente no se reponía el agua. Entonces, a eso me refiero cuando hoy día el Estado solaya su participación en materia de provisión de bienes básicos o de servicios básicos, incluyendo el transporte. Yo no digo que lo puedan hacer bien o lo puedan hacer mejor, pero sí digo que el Estado tiene que tener una oportunidad de demostrar su capacidad en materia de garantizar servicios básicos y por tanto no podemos seguir pensando que los privados lo hacen después en función de, a propósito de que ya hemos tenido los ejemplos que nos ha tocado vivir en este último tiempo. ¿Se entiende? Siguiendo la reconstrucción, ¿cuánto han reconstruido de las poblaciones afectadas por el incendio? Ha sido muy duro. Ha sido muy duro porque probablemente lo han dicho distintos medios de prensa, lo han dicho también distintas fuentes internacionales. El incendio que nos afectó los días 2 y 3 de febrero del 2024 es probablemente el incendio más letal que ha afectado al planeta en los últimos 20 años. Se destruyeron, se arrasaron más de 9000 hectáreas, se destruyeron más de 8800 viviendas. Perdimos a 137 vecinos y vecinos que perdieron la vida, además, que murieron calcinados los productos de las llamas. Y el proceso de reconstrucción ha sido extraordinariamente difícil. ¿Sabes tú cuántas toneladas de escombro tuvimos que remover? 83.500 toneladas de escombro tuvimos que mover. ¿Y sabes dónde teníamos que llevarla? Al relleno sanitario El Molle, donde 10 comunas de nuestra región botan sus recibos sólidos domiciliarios. Mira, ¿quién es el propietario del relleno sanitario El Molle? Peolia, una empresa franco-canadiense. Esa empresa franco-canadiense trabajaba de luna a viernes de 9 a 5 de la tarde y hubo que hablar con los de Veolia para que nos aperturaran el relleno sanitario los fines de semana para remover precisamente escombros derivados de los incendios ¿Y la abrieron en el recinto? La abrieron en el recinto después de dos semanas de estar ahí insistiendo que nos abrieran en el recinto y tuvimos que hablar con los CEOs de Chiquinta que estaban en China de vacaciones para que nos pusieran a reponer la luz. Ahora, evidentemente el proceso ha sido difícil y ha sido uno de los tipos súper críticos porque lo que no puede ser posible es que la reconstrucción se haga con casas sin servicios básicos sin agua sin luz sin servicios sanitarios De eso lo he enterado y le quería preguntar ¿Siente que usted tiene algo de responsabilidad en aquello como gobernador regional? Yo soy un gobernador regional Soy un integrante del Comité de Gestión de Riesgos de Desastres y soy también todavía funjo como el presidente de la Guarechi de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadores Regionales de Chile Nosotros en el marco de los incendios tuvimos un jefe de la Defensa Nacional el comandante Daniel Muñoz de la Armada y teníamos una delegada regional presidencial que se encarga de los temas de seguridad emergencia y migración y yo en mi condición de autoridad democráticamente electa mi rol en el COGRIS fue fundamentalmente canalizar las ayudas que llegaron de todos los gobiernos regionales para el tema de las ollas comunes para el tema de la reconstrucción para el tema de la alimentación de la movilidad de alimentos no perecibles etcétera ese fue mi rol y por cierto participaba de las decisiones estructurales que se tomaban en el momento pero en rigor el proceso de reconstrucción fue un proceso que fue precisamente coordinado desde el gobierno central y que a todas luces ha resultado insuficiente es completamente insuficiente pero también decirte Juan que hay algunos problemas que en una región como la región de Valparaíso una región caracterizada por los desastres ambientales caracterizada por los forestales en el verano caracterizada por los aluviones caracterizada por temblores etcétera desastres naturales de todo tipo de toda naturaleza una región como la nuestra y en un escenario de esta naturaleza créeme que ha sido extraordinariamente difícil la reconstrucción y mucha gente lo que hizo fue empezar a autoconstruir empezar a levantar sus propias viviendas probablemente el bolsillo electrónico funcionó funcionó los comités de ayudas tempranas pero en algún minuto la entrega de casas sin servicio básico la entrega de casas sin acceso a agua y luz simple y llanamente hubieron para ser muy preciso más de 2.000 casas de esas se devolvieron y la gente más de 2.000 casas de emergencia se devolvieron porque objetivamente no tenían servicio básico no tenían sanitario y por tanto la gente lo que optó fue por la autoconstrucción esa fue esa fue 1.000 casas se las entregó el gobierno central el gobierno central las entregó a través de cenapes y la gente las devolvió porque simple y llanamente no resolvían un problema que era estructural que era pan, techo y abrigo y por tanto tomaron ellos la decisión de autoconstruir nosotros en ese sentido hemos tenido despliegues súper intensos nuestro gobierno regional estuvo muy desplegado pero también hay una serie de trabas mira aunque esto te parezca increíble yo tuve que pedir a la Contraloría General de la República que me autorizara a sacar los trabajadores del gobierno regional a la zona de emergencia a la zona siniestrada por los incendios y me autorizaron sin comisión de servicio es decir todos los trabajadores salieron voluntariamente a apoyar el siniestro tuve que pedir una autorización a la Contraloría para poder ser depositario de donaciones en dinero y en bienes es decir lo que te quiero decir es que el país hoy día no está preparado para enfrentar situaciones de esta naturaleza pero además mira todos los especialistas probablemente lo han escuchado con otros entrevistados en esta materia la construcción de líneas de cortafuegos es fundamental para poder precisamente prevenir y mitigar incendios de esta envergadura de una población que parece que tenía eso re bien construido y quedó sobrevivió sobrevivió rodeado de todo que más absolutamente en Quilpue hay un ejercicio muy interesante que tiene que ver con esto pero para construir líneas de cortafuegos Juan necesitan la voluntad de los privados si los privados no te autorizan a construir líneas de cortafuegos no puedes construir líneas de cortafuegos mira la alcaldesa de Quilpue Valeria Melipillán el año 2023 ofició a 22 privados le mandó carta a 22 privados para que autorizaran la construcción de líneas de cortafuegos solo dos autorizaron la construcción de líneas de cortafuegos y los visantes por donde entraron por aquellas propiedades donde no se construyeron líneas de cortafuegos el jefe de la defensa nacional el almirante Muñoz que estuvo al frente de la gestión de riesgos de desastre en este proceso no tenía ninguna facultad para intervenir propiedad privada ni siquiera el presidente constitucionalmente tiene la prerrogativa de intervenir propiedad privada para construir líneas de cortafuegos si tú no construyes líneas de cortafuegos si no tienes manejos de quebradas si no tienes equipos de ataque temprano si sigues colocando especies exóticas de alta inflamabilidad como pino y ocalito situaciones de esta naturaleza se pueden perfectamente bien seguir repitiendo y por tanto ahí tenemos un problema que es estructural y que hay que abordar con mucho músculo y hay que insistirle a las autoridades y nosotros también como autoridades electas democráticamente insistir siendo extraordinariamente majaderos que si no logramos construir líneas de cortafuegos si no logramos que los privados entiendan la necesidad de construir líneas de cortafuegos para proteger a nuestra población situaciones de esta naturaleza se van a seguir repitiendo Gobernado para ir cerrando porque el tiempo ya se va acabando ¿Usted considera que ¿Perdón? ¿Qué va? Sí, no muy rápido muy rápido pero es media hora y debo ser fiel en el tiempo para todos mis entrevistados pero le quería preguntar ¿Vamos a tener que resignarnos a que en el próximo verano en la región del Paraíso suceda lo mismo o peor? Estamos trabajando precisamente para que eso no se repita nosotros como gobierno regional hace una semana atrás firmamos un convenio de trabajo y colaboración conjunta con el PNUD con el Programa Nacional Unida para el Desarrollo precisamente porque el PNUD hoy día está trabajando en los municipios capacitando y formando precisamente trabajadores de los gobiernos comunales para enfrentar tempranamente situaciones de riesgo y desastre hoy día estamos trabajando con Senapres también en esta materia hoy día hemos estado equipando a CONAF precisamente para tener equipos de ataque temprano también a bomberos a bomberos de la región hoy día estamos financiando la reposición de cuarteles entregándoles también carros bombas entregándoles camiones al jibes también nos estamos preparando hoy día porque es fundamental precisamente que en situaciones de esta naturaleza desastres de esta naturaleza nos pillen preparados no obstante que está comprobado científicamente y probatoriamente que más del 95% de los incendios que ocurren no solamente en nuestra región sino que en todo el país hay intervención humana y por tanto también a propósito de tu programa y a propósito de la cantidad de gente que te sigue es re importante llamar también a la responsabilidad al cuidado nosotros en la región de Valparaíso vamos a tener unas fiestas pachas de XL van a ser 5 días de fiestas y lo que se espera en nuestra región es que lleguen más de 2 millones de personas a nuestra región bienvenidos todos pero también creo que todos tenemos que ser muy responsables aquellas personas que van a estar en medios rurales perirurales y que van a querer no sé hacer una fogata hay que ser extraordinariamente cuidadosos con aquello yo creo que el llamado al autocuidado es fundamental para prevenir también situaciones de esta naturaleza y en ese sentido tenemos que tener un comportamiento de muchísima responsabilidad a propósito de los días que se avecinan en nuestra región ok Rodrigo Mundaca gobernador actual de la región de Valparaíso independiente cubo frente amplio muchas gracias por su tiempo para conversar con un rato no genial el tiempo se me fue volando y estuvimos entretenidos además así que te agradezco muchísimo este tiempo muchas gracias a usted gobernador que esté bien chau 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 chau